Sobre todo, es más de dos ángulos, como bateadores y lanzadores, hay muchas cosas que celebrar y por supuesto que uno de los más grandes del momento es un muchacho Piedecuestano, Piedecuestano. Piedecuestano, es el gentilicio, Piedecuestano. Exacto. Piedecuestano, el gentilicio del cacerío de Piedecuesta, ¿correcto? Exacto. Piedecuesta, cacerío allá en Lara. En Lara. Es un guaro ahí. La denominación general es de guaro, ¿no? Exacto, exacto. Un guaro Piedecuestano. Correcto, que ayer nuevamente tuvo una gran apertura, casualmente uno de nuestros colegas le preguntamos, ¿cómo es que él se llama? O sea, ¿cómo se debe pronunciar su nombre? Si es Ranger. Entonces, él es como esto, no, no, es Ranger. O sea, cuando lo presentaron, era Ranger Suárez. Pero en Estados Unidos, obviamente, todo el mundo le llama Ranger. O sea, Ranger, Ranger. Entonces, obviamente, le llaman Ranger. Pero su nombre, o como estuvo concebido en su momento, era Ranger. ¿Cuál? Ranger José. Ranger José. Ranger José Suárez. Ranger. Bueno, bueno, bueno. Entonces, bueno, la gran apertura de Ranger Suárez, vamos a llamarlo así. Porque, bueno, así es como en el estrellato de las grandes ligas. El nombre artístico, el nombre artístico. El nombre artístico es Ranger, correcto. Y allá es Ranger. Y en verdad, lo que hizo ayer fue otra vez. Otra muy buena. Estuvo ahí a placer. Cuando la gente ve y dice, oye, pero le hicieron dos carreras, dos carreras sucias, esas no cuentan. Esas no cuentan. En cuatro innings no permitió carreras limpias. Dos boletos, tres ponches. Lo dejaron cinco innings. El partido se abrió. Estaba muy cómodo. Entonces, ¿para qué gastar el brazo de Ranger? Sí. Hizo 83 picheos. 52 de ellos en strike. Y dominó a placer. En verdad, cada día se ve más dominante. Y cuando decíamos luego de sus cinco primeras victorias, que esperábamos y creíamos y asegurábamos que iba a estar con 10 victorias para el juego de las estrellas. Ahora digo, cuidado si no llega a la docena. Y por qué no a 15. Vamos a ver qué pasa de aquí para adelante. Ya son ocho victorias sin derrotas, con una efectividad o un promedio de carreras limpias permitidas de apenas 1.37 por cada 9 innings lanzados. Sin lugar a dudas, el mejor lanzador en estos momentos en la Grandes Ligas. Ay, que Yamamoto. Ay, que el otro hace. Ay, que el otro hace. 8, 0 y 1.37 de efectividad. Esas son las estadísticas por las cuales uno seguía para escoger al mejor de todo, de todas. Para los tales hay yo o lo que siempre se escogía. Ahora como hay gente que escoge y no, bueno, no sé. La verdad que no sé cómo es la cosa, cómo hacen ahora para escoger. Pero en total, en este año, tiene 9 salidas. Todos los 9 fueron como abridor. Y tiene un total de 58 ponches. Y 59 innings. ¿Qué más se le puede pedir a la generosa? No, 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 no. Sin duda que es uno de los lanzadores más dominantes del béisbol. El WIC. El WIC 0.36. Increíble. Increíble. Casualmente, acá, y dagando un poco más, decía que el venezolano ayer se convirtió en el octavo pitcher. En esta, a ver, por aquí está. Ya voy a leer bien acá la estadística para que lo puedan ver mejor. Ahora, bueno, no la puedo compartir, pero aquí dice. El venezolano se convirtió en el octavo pitcher de la MLB desde 1913, cuando se hicieron oficiales las carreras limpias, con ocho victorias sin derrota, y promedio de carreras limpias permitidas por debajo de 1.50 en sus primeras nueve salidas de temporada. O sea, se unió a Walter Johnson, a Sadie Flackenberg, a Dave Freese, a Warren Stephan, a Salmagli, a Juan Marichal y a Jake Arrieta. ¡Wow! Jake Arrieta. Yo recuerdo, y qué bueno que escuchamos este nombre una vez, ¿no? Jake Arrieta. Tú recuerdas la etapa de Jake Arrieta en el 2016-2017, que era imbatiable ese hombre. Sí, no. O sea, hubo un momento en que él parecía que iba a ser una superestrella, pero hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Así como llegó, fue una estrella fugaz. Fueron como dos años Prime. Alumbró todo y se salió. Correcto, pero fueron como los dos años de Prime de Jake Arrieta. Si no me equivoco, desde el 16 y 17, y de allí, bueno, no fue el mismo. Pero en su momento, el dominio que tuvo Jake Arrieta, bueno, es comparable con lo que tuvo Ryan Arrieta. Hablamos, obviamente... Yo prefiero compararlo, yo prefiero la comparación con Walter Johnson. O con Juan Marichal, ¿no? Juan Marichal. Sí, sí, pero obviamente yo lo decía, es para los que tenemos conocimiento, o al menos tenemos una actualidad de los últimos 10, 20 años hasta acá, ¿no? Pero de alguna forma, para dimensionar lo que ha sido el impacto de Ranger Suárez. Bueno, lidera las grandes ligas en victorias, con 8. La lidera en WIP con 0,76. Segundo en Inis Lanzado. Lo de Jake Arrieta fue desde el año 14, empezó, y hasta el año 17, 17 ya no estaba tan bien. Pero en el año 2015, 22 y 6, con 1.77 de efectividad. Absurdo. 33 juegos, abrió 33 juegos. 3 blanqueos y 4 juegos completos. 4 juegos completos, 3 de ellos blanqueos. Y en el año 16, tuvo récord de 18 y 8, y ahí la efectividad tuvo más alta, 3-10, 31 partidos abiertos. Pero tuvo una primera mitad en 2016, que fue buenísima. Sí, sí, recuerdo, claro, no tuvo una época tan dominante en el Eiffel Pro, por eso de pronto ahorita, cuando dice Jake Arrieta, uno mira atrás y yo, wow, claro. Pero es que su impacto fue pasajero en el Eiffel, y hablamos también lo difícil que es mantenerse en la élite, en este deporte. Obviamente, Ranger está teniendo un arranque de temporada sumamente importante. Esperemos que mantenga la popularidad. Son pocos los que pueden lograr tanto, como lo ha hecho Ranger, ya dijimos ese grupo selecto. Pero fíjate, en ese entonces llega el año 2015, ganó 22. ¿Será que vamos a tener nuestro ganador de 20 juegos este año? Si la salud yo acompaña, yo apostaría que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, y con esta nota de Ranger Suárez, bueno, vámonos a dar una pausa. Y bueno, vamos a identificar y vamos a regresar, porque hubo otro venezolano, tuvo una interesante jornada del día de ayer. Y se metió los récords. Y se metió también el récord, Jackson Churio. Pero bueno, con Ranger Suárez y su histórico arranque, vámonos a un corte y regresamos con más de Béisbol Verde a través de las plataformas de Diamante 23. A vos. Diamante 23.com es el centro de análisis e información más completo del Béisbol en español. Análisis y perspectivas originales con periodistas expertos directo desde las fuentes. Los artículos de actualidad y visión única del Béisbol están en Diamante23.com. Sin cables, sin copias. Opinión experta solamente comprometida con el fanático. En español, Diamante 23 en las redes sociales. Instagram, Facebook, X, Red, Twitch y YouTube. La plataforma de Béisbol en español de mayor alcance en el mundo. Diamante23.com. El canal oficial de Béisbol.